Por ahí trayendo un poco de charla, un poco de alimentos, leña, pudiendo ayudar a lo que la gente necesita. Y también preguntando a ver si por ahí hay gente que no visitamos y que por ahí necesita, golpeando puertas y viendo a ver si hay alguna necesidad que podamos ayudar nosotros desde Cáritas. Una situación complicada, ¿no? Sí, está complicado. Esta nieve nos hizo ver un poco que hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. ¿Qué es lo que más te están pidiendo? Y lo que más piden es leña. La leña por ahí es escasa. Es verdad que la municipalidad repartió bastante, pero bueno, por ahí está verde, entonces se complica que arda. Entonces es todo un tema con la leña. Por lo que pudimos ver y escucharlos a ustedes, son una parte de nexo también entre las instituciones, hablando con PAMI, si están repartiendo leña. Sí, porque por ahí la gente nos pregunta diversas cosas, entonces intentamos averiguar y traerle la información para que se queden tranquilos también. Hay gente que está solita, ¿no? Hay gente que está solita y que a veces necesita tan solo eso, que la visitemos y que vengamos a tomar un mate y charlar. Bueno, recorriendo diferentes sectores de la ciudad, recorriendo los marines. Sí, ahora vamos para el Seferino a dejar también un par de cosas a una familia que también pidió nuestra ayuda porque eso también está bueno. La gente nos llama y nos pregunta y nos dice que por ahí necesita de nosotros. Bueno, ¿cuántos son los que están trabajando? Y somos varios. Acá tenemos algunos, los chicos, si quieren acercarse. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Para que la gente vea el trabajo que hacen desde Cáritas. Sí, lo lindo es que lo hacemos con mucho amor y que dedicamos el tiempo y creo que lo más valioso es eso, ¿no? El tiempo que por ahí no vuelve y dedicarlo para los otros está bueno.